Perdóname por malograr todo lo bueno que me has dado por provocar las cosas malas que han pasado hoy me arrepiento de no haberlas evitado Perdóname por abarcar lo que te queda de dulzura por olvidar que eres mi amor y no aventura por olvidar que en tu cariño hay hermosura Perdóname si al fin con creces hago todos mis errores si tú no estás en mi existencia no hay matices ni hay colores Por Dios perdóname por comportarme noche a noche como un necio por no saber aquilatar cuál es el precio de los momentos que me hiciste conocer Pero hoy que te vuelvo a ver Perdóname, perdóname Perdóname si al fin con creces pago todos mis errores Si tú no estás en mi existencia no hay matices ni hay colores Por Dios perdóname por comportarme noche a noche como un necio Por no saber aquilatar cuál es el precio Por no saber aquilatar cuál es el precio De los momentos que me hiciste conocer Hoy que te vuelvo a ver Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname 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 Gracias.